Buenas tardes. A continuación vamos a presentar los avances y prácticamente la entrega del anteproyecto a patrimonio del proyecto de Hostos 256 al 24 de agosto. Este es el Issue 227, el Archer Archive 104. Entonces vamos a presentar. Aparte de incluir acá a las personas que participan en el proyecto, también hemos incluido a colaboradores, personas que han aportado su visión a lo que es el anteproyecto, los restauradores. Básicamente eso es la gente que hubo que se reunió, que tuvo la reunión con el arquitecto Juan Mubarak. Entonces es un poquito del equipo que lo conformó para la entrega. Exacto. Entonces, bueno, a continuación presentamos el set de planos que se entregó de anteproyecto. Esto fue el 17 de agosto que se entregó este documento. Y bueno, el documento a patrimonio tenía una serie de requisitos. Y bueno, eso fue lo que se quiso lograr presentando este set. Aquí vemos el índice del mismo. Los planos de ubicación. Esto había sido desarrollado anteriormente en el proyecto. El plano de mensura catastral, donde se encuentra en la zona colonial esta propiedad. Y también requerían fotos actuales del inmueble. Entonces acá se agregó una serie de fotos para que se ubicaran en el proyecto y también en el estado actual del mismo. Entonces, otra cosa que se pedía también era que, por ejemplo, todos los planos fueran entregados sin ningún tipo de hatch, sin ningún tipo de textura y bueno, con lo más claro y ley posible. En un principio se presentó el estado actual, lo existente. Esta primera parte es todo de lo que existe. O sea, el levantamiento que se hizo, las dimensiones del lugar, lo que es cada espacio actualmente. Los planos de techo, las elevaciones actuales, como mencionamos, sin ningún tipo de textura ni ningún tipo de vegetación. Eso es un requerimiento. Estas son otras elevaciones, las terceras y bueno, las secciones actuales también se presentaron. Estas se habían trabajado varias secciones. Las secciones que se presentaron acá fueron las secciones que eran de que también se presentaban secciones de propuestas, como verán a continuación. Porque en verdad se habían trabajado muchísimas más secciones para el proyecto. Este es el plano de demolición, muy importante para la propuesta. Tanto el layer como de eliminar como de adicional se encuentra en el plano. Entiendo... Eliminar también, que tiene un sinónimo para los huecos que están tapados, pero que en un momento existían. Por eso es que les usó la palabra liberar. Sí, sí, eso lo aprendimos en esta entrega. Que se usa en vez de demoler, se usa liberar, liberar cuando son espacios. Huecos. Y bueno, ya acá se comienza con la propuesta. Esta fue la propuesta aprobada y aceptada por la agenda. Se presenta la propuesta amueblada y también la dimensionada. De ambos niveles, primer y segundo nivel. Planta de techos propuestas. Aún existen, por ejemplo, detalles que tenemos que afinar. Por ejemplo, qué tipo de estructura que vamos a tener en los techos propuestos. Y todo esto, bueno, se señala tal cual en los planos. Las elevaciones propuestas, que según vemos la calle, en la calle Urso, la elevación no, no hay un cambio muy drástico. Ni tampoco prácticamente en la salomé. Lo que se nota es claro el anexo del cual vinimos hablando de hace un tiempo. Las elevaciones y bueno, ya las secciones de la propuesta. Entonces, esto fue algo también que trabajamos, que fue como sacar, por ejemplo, todos los, todos los, los nombres de los espacios fuera. Para que tuvieran mejor lectura, el plano de secciones, todo lo que espacio, espacios, metrajes, etcétera, para y simplemente utilizar estas anotaciones. Esta es la última sección, como mencionamos, machean las secciones presentadas como existentes y estas de propuestas. Este es el plano de mensura catastral en conjunto con la propuesta del primer y segundo nivel. En verdad es no es tan leíble por por el fondo que tiene el plano de la mensura catastral y por lo tanto, por eso también preparamos este plano para en caso de que quieran leerlo, leerlo. Bueno, acá se ve con mejor detalle. Igual en la carta que enviamos para patrimonio y ayuntamiento, están los detalles catastrales del local. Exacto. Porque realmente el plano no se lee bien. No, 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 no obtuvimos en verdad como un plano eh, muy, muy leíble de. Muy claro. Muy claro, sí. Correcto. Entonces, bueno, ese es el, el pliego entregado a patrimonio. Y bueno, ahora estamos a la espera de, de sus comentarios. Gracias, Carmen. Siempre. Chao. 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 Chao.